... Indecisión en las plazas europeas a media sesión donde el IBEX 35 es el selectivo que más sube. Los inversores están esperando la decisión de tipos del Banco Central Europeo y de nuevo sobre la mesa las cuatro opciones de los últimos meses. En primer lugar, una bajada de tipos, también una reducción a tasas negativas del tipo sobre interés de los depósitos, una QE, es decir, una compra de activos condicionada a la concesión de créditos o la esterilización del programa SMP, es decir, devolver al mercado el dinero que el Banco Central Europeo imprimió para comprar deuda en los peores momentos de la crisis. En cualquier caso, las bolsas parece que siempre tienen que estar preocupadas por algo, hoy es por esa decisión del Banco Central Europeo y así lo indicaba Nicolás López, que es director de análisis y estrategia de mercados y gestión de valores en unas jornadas celebradas el sábado y organizadas por la revista Trader Secrets. Decía este experto que la economía no es tan frágil como parece, que la Reserva Federal empezará el año que viene a normalizar los tipos, pero que la FED ya está telegrafiando en forma de palabras sus acciones y por eso la bolsa no se va a ver tan impactada. En cuanto a Europa, dice que ya está cotizando algo que todavía no ha pasado, la recuperación y en el caso del IBEX 35 prevé que esta situación sea todavía más acusada. Espera que los beneficios por acción de las empresas del IBEX 35 suban en torno al 20% este año, y por eso, contando con un PER de 14, estima que el selectivo español a finales del año que viene se sitúen los 12.200 puntos.